Sí, en hoy fue una experiencia desagradable en cuanto a la producción. Y pues hasta ahí, ¿no? Porque ya, para qué darle más importancia, ¿no? Hay gente que quiero mucho ahí y listo. Yo en este medio me siento a veces muy solitario. ¿Por? Pues trato de llegar, hacer mi trabajo, estar bien con todos. A los técnicos los quiero muchísimo. Hemos estado tantos años juntos. Pero siempre hay que respetar y hay que tomar distancia. ¿Mantener las distancias? Es decir, ¿no tienes amigos del ambiente artístico? Muy pocos, muy pocos. ¿No se pueden construir relaciones? Seguramente sí. Yo prefiero tener pocos y tener un respeto a los demás. No me gustan los chismes. Así soy yo, ¿no? Pero cada quien es como es y a cada quien le funciona como le funciona. Por algo, no sé qué. O sea, por algo estás alejado. O sea, no es así de, ah, está chido. No, por algo. Pues sí, sí. De repente, pues tienes una novia y luego se crean ahí miles de cosas. Sí, prefiero como llegar, hacer mi trabajo, estar muy bien con todos, llegar estudiado, llegar preparado. Y ya, ir con mi familia, ir con mis amigos. Pero sí, tengo amigos en el medio. Pocos, pero tengo. Pero anduviste con mujeres muy guapas. Sí, sí, la verdad, tuve la fortuna de conocer y andar con muchas actrices muy, muy talentosas, muy guapas, muy buenas chicas. Algunas muy atormentadas también. Pero las recuerdo siempre con mucho cariño. Pero es más fácil con alguien que no esté en el medio, definitivamente. ¿Para ti es más fácil? Sí, sí. Sí, si ella está en el medio, pues los horarios, este, los compromisos, a veces no se compagina muy bien. Pero por otra parte, ¿alguien del medio entendería tus escenas en la cama? No, a ti entiende también muy bien. ¿Tu mujer entiende perfectamente todo, sí? Sí, es súper segura, no, no hay ningún problema. ¿No tiene estos issues? No, sí, es mi segundo matrimonio. Bueno, el primero, pues fue complicado, no hubo hijos, entonces fue como un noviazgo largo. Y después tuve una época ahí muy, muy reventada, mi querida Aurora. Pero bueno, de todo aprendes, ¿no? Y después, bueno, ya tuve pues esta sensación de ya estar tranquilo y me topé con mi actual esposa. Muy reventada, ¿a qué te refieres? O sea, ¿discos, antros, mujeres y salidas y demás? Sí, drogas y eso no, nunca. ¿Cuántos años llevas de casado? Eh, 16. 16. Casado, 16. ¿Y de ella? No, pues antes, juntos más. La conocí en casa acá de Estrada. Este, ella es más chica que yo y nos encontramos después de casi un año y ya de ahí estuvimos juntos. Oye, Ernesto, aquí yo pregunto sobre todo a la gente que tiene ya muchos años en esta empresa. Y entonces de repente le digo, Ernesto la guardia, y me dice, ¿quisquilloso o difícil? ¿quisquilloso o difícil puede ser porque te mantienes apartado? Sí, sí puede ser. Y claro que soy quisquilloso con mi trabajo, es lo único que tengo. Es mi única carta de presentación porque no tengo padrinos, no tengo nada, ¿no? Y es algo que siempre... No tengo padrinos. No, no. Pero mi trabajo es mi mejor padrino. Y claro que soy quisquilloso y claro que soy exigente. Primero conmigo mismo. Y a veces, pues la gente no le gusta ser exigente ni quisquilloso. Y lo que pido, pues lo sé hacer, ¿no? He trabajado de todo. De producción, se operan las cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo también he oído, ¿no? Y le digo, bueno, pues, ¿dónde está él? Bueno, quien te lo haya dicho, pregúntale dónde está él. A ver si no le hubiera ido mejor siendo quisquilloso y trabajador. No, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero como me decías esto de que te gusta, prefieres estar apartado de tu espacio, o sea, a lo mejor la gente no logra comprender eso. Pues sí, tal vez. Hay personalidades absolutamente diferentes. O sea... Sí, también, también. A quienes les gusta el relajo y a quienes les gusta la seriedad de la chamba. Pues sí. Por ejemplo, en el programa de hoy, pues a mí me gusta siempre llegar muy bien enterado, con todos los periódicos leídos, ahí mismo investigar, ¿no? Había gente que dice, pues estás loco, ¿a qué vienes a eso? No, pues para saber qué voy a decir, ¿no? O sea, decirlo con una seguridad y no equivocarte, etcétera. Pero, pues sí, puede ser, ¿no? Pero si te vas a estar preocupando de todo mundo, pues no vas a vivir, Aurora. Claro, estoy de acuerdo. O sea, si no les parece, pues mientras tú tengas respeto, no pises a nadie, trabajes, hagas muy bien lo que tienes que hacer. Entonces, ¿cuál es el problema? Hoy es un programa que me encanta. Es un programa que forma parte de mi ADN. Ese tipo de programas, ¿no? Después estuve en Estados Unidos haciéndolo en dos cadenas. Me hablaron de otros países para, pero pues con hijos y todo, ya era muy complicado. Pero sí, en hoy fue una experiencia desagradable en cuanto a la producción. Y pues hasta ahí, ¿no? Porque ya, ¿para qué darle más importancia, no? Hay gente que quiero mucho ahí y listo. En este ego y presensibilidad que vivimos constantemente, pues sí hay problemas, etcétera. Pero pues los sorteas, ¿no? Con una educación, con una preparación. Y a veces llegas y te muerdes el dedo en tu camerino. Pero el director es el director, por ejemplo. O esa es mi escuela. Ya, ahora creo que ya no. La escuela más moderna creo que ya no. Pero en mi escuela, lo que decía el director, pues te callas y lo haces. Y te callas. ¿No? Y para eso te alquilaste y para eso estudiaste el papel antes, lo aceptaste, etcétera. Y de repente hay cambios que no entiendes, ¿no? Oye, yo te puedo preguntar por qué esto. Pues lo cambiaron acá, pero no tiene nada que ver. Pues lo justificas lo mejor que puedes, ¿no? Pero es como todo. Hay una escalera y cada quien está en el puesto, pues que está, ¿no? Y a veces los de arriba, pues no entienden las situaciones de los de abajo, los de en medio, los de más arriba. Alguna vez, por ejemplo, en una novela, llegué yo a un camerino. Oye, perdón, no hay camerinos solos, disculpe. No se preocupe. Y yo entra el camerino y el actor me dice, ¿cómo? A mí no me dijo nada. ¿Cómo? Compartimos. Le digo, a ver, permíteme. O sea, si no quieres compartir, salte. Si quieres compartir, yo lo comparto contigo. Encantado. Que hayas llegado antes no significa nada. Tengo como 17 años más de carrera que tú. Entonces, si no quieres, pues vete al pasillo. Y si no, pues con mucho gusto quédate. Y ya. No tienes que ofender a nadie. No tienes que... Simplemente, pues las cosas como son. Y se quedó, se fue. Se quedó. Se quedó y somos buenos amigos, además. Y esto, pues, hay que tenerlo con pinzas, con mucho cuidado, ¿no? Para no ofender, para no transgredir, para respetar lineamientos. Por eso te digo que es más fácil, o por lo menos así soy yo. Yo veo que hay gente que llega y... Pero yo soy más tranquilo. Yo llego, hago mi trabajo, respeto a todos. Pues con quien me puedo llevar, bien me llevo. Y si no, no, y ya.